Desde el primer momento que el doctor Oscar Herrera nos puso en función, hemos empezado a trabajar en este plan extraordinario, pero siempre manteniendo un horizonte. Estar cerca del contribuyente, acompañarlo. Y cuando hablamos de contribuyente es amplio, es el comerciante que está día a día, que la rema día a día, sobre todo en estos tiempos, es doña Marta que necesita ponerse al día con su casa, con su deuda inmobiliaria, son las pymes que nos generan empleo a la provincia. Es por eso que hemos trabajado en un plan 100% online. Y es acá donde nosotros valoramos, valoramos seriamente, uno de los recursos que tienen, sobre todo las empresas, los comerciantes, que es su tiempo. Es el tiempo. Y como ustedes saben, el tiempo en los negocios también significa dinero. Y es por eso que esta tramitación 100% online va a reducir gastos administrativos, va a reducir el tiempo, pero no vamos a dejar de acompañar al contribuyente atendiendo en la sede de posadas y en las delegaciones del interior. Porque muchas veces también está arraigada la cultura de que es necesario de tener a alguien enfrente y ahí también vamos a estar. Además de esta característica, este plan no va a necesitar de ningún tipo de anticipo para ponerlo para su puesta en marcha. Va a ser a 36 cuotas. Si las primeras 12 cuotas del plan son, a ver, si hacemos un plan a un plazo mayor de un año, va a tener un interés. Bien. Tengo mi anotecito, como siempre lo llevo a todos lados, mi agenda de trabajo. También reducir el interés de la deuda hasta un 95% y multas un 100%, que eso lo consideramos importante, ese beneficio. Este plan, la verdad que teníamos pensado largarlo para el 1 de enero, comenzar un nuevo año con esta moratoria. Pero bueno, le metimos ficha sábado, le metimos ficha domingo, le pegamos corrido y vamos a tener operativo para este viernes el plan. El plan para poder acogerse va a ser hasta el día 30 de abril, estos cuatro meses. Así que, bueno, nada más, pedirle su colaboración. Nosotros estamos haciendo todo lo posible de nuestro lado. Todo lo que se pueda para simplificar, para desburocratizar, lo que le pedimos es su colaboración. Nosotros le vamos a facilitar todo para que este hecho de la cooperación, lo podamos cambiar por la cooperación. Que nos demos cuenta que somos una cadena, que estamos con... Somos dos elabones, digamos, de una misma cadena. Entonces, ambos nos necesitamos. Bueno, primero, ¿cuánto seguirán todos los impuestos? ¿Cuánta deuda se puede llegar a recuperar? ¿Tenés el cálculo de cuánto? Los recursos que estimamos es que ingresen recursos superiores a los 600 millones. 600 millones. Son metas que nos vamos poniendo, esperamos superarlas. Rodrigo, ¿esa es la morosidad que hay ahora? ¿600 millones es una morosidad que hay? Eso, lo de la morosidad o índice de morosidad son variables dinámicas, ¿no? Estamos hablando de que se tratan de diversos impuestos que se liquidan de diferentes formas, tienen diferentes plazos de vencimientos, ¿sí? Y también los contribuyentes día a día se están poniendo al día. Entonces, pensamos trabajar en marco a los resultados esperados, ¿sí? ¿A obtenidos? ¿Y por acercarse al acogimiento online, que amanece allí? ¿No va a ser mayores programas? No, 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 es 100% online. Uno entra, clave fiscal, y no necesita acercarse a la delegación o a la sede central.